Tu valentía, Siburditán, 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 Leónidas, Siburditán, Leónidas. Las de Esparta, vengan a mí, la fuerza de Parmenión, de Festión, aquellos que estuvieron al lado de Alejandro el Grande, o Siburditán, o reyes del combate, venga a mí, Siburditán. Sibaland, Ofnur, Isindiof, Loxor, Esfiatres, Lexis, o dioses de las grandes batallas. Gracias por ver el video.